El Valle de Aburrá, ubicado en la cordillera central de los Andes, representa parte de la diversidad de especies que tiene Colombia. Los diferentes ecosistemas que posee son el lugar de aves endémicas, casi endémicas y migratorias, que impulsan la búsqueda de información sobre sus dinámicas de vida con el fin de propiciar acciones concretas para la conservación de nuestra fauna silvestre. ¿Cómo se puede proteger la riqueza en avifauna del Valle de Aburrá? El Valle de Aburrá ¡Gracias! Área Silvestre Las aves endémicas representan un grupo de especies que se restringen a zonas específicas de un territorio. Solo se pueden hallar en determinado país y configuran la riqueza biodiversa de las áreas en las que residen. En Colombia, la mayor cantidad de especies endémicas se halla en las alturas de las cordilleras. En especial en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Pacífico y la Cordillera Oriental. Una cifra que asciende a 79 especies. Las especies casi endémicas son aquellas que no se restringen a un solo país. Es decir, la mayor parte de su distribución, al menos el 50%, se sitúa en un país y parte de su distribución se extiende en menor medida a países vecinos. En el Valle de Aburrá, se hallan ocho especies de aves endémicas y 41 casi endémicas. El cacique candela es una especie del orden paseriforme endémica de Colombia. En el Valle de Aburrá, es común en la Romera, el Parque Arbí y hacia el Oriente. El color del plumaje del cacique candela es uno de los rasgos característicos reflejado en el nombre que recibe. La designación científica corresponde al tono que porta en su pecho, en contraste con el plumaje negro del resto de su cuerpo. La selva húmeda y los bosques de niebla comprenden el hábitat del cacique candela. En ellos, suele moverse en el docel y anidar hacia los bordes de bosque. El cacique se alimenta de insectos y arañas que haya en los troncos de los árboles y en las hojas secas que caen al suelo. El trabajo de anidación es cooperativo. Varios individuos se encargan de construir el nido. Alimentar a los polluelos y vigilarlos. Durante esa época, revolotean por el bosque y se pueden percibir por los ruidos que hacen al moverse y la cantidad de individuos que salen y entran desde un punto específico. El cacique candela es una de las aves endémicas en estado vulnerable de conservación. La pérdida de su hábitat a causa de la deforestación es la mayor amenaza que enfrenta. Situación que obliga a que se fortalezca su protección y se establezcan más zonas protegidas para asegurar la supervivencia de la especie. Situación que obliga a que se fortalezca su protección dentro de la biodiversidad del país, Las aves son uno de los grupos más diversos que componen su riqueza Muchas de ellas se encuentran en estados vulnerables de conservación E ingresan a la lista de prioridades para encaminar esfuerzos Que permitan proteger las poblaciones de las especies La guacharaca colombiana es otra ave endémica de Colombia Que se distribuye entre 100 y 2.500 metros sobre el nivel del mar En el valle de Aburrá, la guacharaca habita bordes de bosque y bosques húmedos Con adaptación a las zonas intervenidas Por lo que se puede encontrar en vegetación densa Cerca y al interior de las ciudades La alimentación de la guacharaca es frugívora Suele obtener frutos de diversas plantas como el yarumo Con lo que favorece la dispersión de semillas La guacharaca permanece la mayor parte del tiempo sobre los árboles En pareja o grupos pequeños Y, gracias a los ruidos que produce Es fácil advertir sobre su presencia Dentro de las aves casi endémicas Las que se encuentran en Colombia Una de ellas reside en el valle de Aburrá El Carriquipe Chiblanco El Carriquipe Chiblanco Se distribuye en el país desde Santa Marta y La Guajira Se encuentra por los valles de los ríos Cauca y Magdalena Hasta Tolima y la Costa Pacífica Otras poblaciones se extienden por Panamá Costa Rica y parte de Venezuela La especie hace parte de la familia de los córbidos Que agrupa carriquíes, hurracas y cuervos Una de las características del Carriquipe Chiblanco Es su canto Por el que también se conoce como Tío Tío Y gracias a este se puede avistar fácilmente Cuando se mueve entre los árboles El Carriquí habita bosques húmedos y secos Usualmente se ve en claros de bosque Donde se mueve en grupos de varios individuos Donde se mueve en grupos de los árboles El toche pico de plata es otra ave casi endémica del país Integrante de la familia de las tangaras Como muchas especies de la familia El toche se reconoce por los colores vivos que porta en el plumaje Con tonalidades rojas y carmesí Y pico blanco plateado El toche es frecuente en tierras bajas en bordes de bosque Matorrales Potreros y jardines Suele estar en parejas o pequeños grupos mientras busca su alimento Compuesto por insectos y frutos Las poblaciones del toche son amplias Y se encuentra en preocupación menor Según el estado de conservación Matorrales y frutos Matorrales y frutos Algunas especies comunes en ciertas zonas, como el toche, la huacharaca y el carriquípech y blanco, son extrañas y desconocidas en otros territorios, por lo que su presencia es un privilegio para quien puede observarlas y conocerlas en su estado silvestre. Área Silvestre El endemismo y la migración constituyen la forma de distribución de las especies. En Colombia, existen cerca de 79 especies endémicas y más de 190 casi endémicas. Las aves migratorias se cuentan en 275 especies y llegan al país en diferentes épocas del año desde diversos orígenes. La migración es un fenómeno que realizan ciertas aves por períodos estacionales regulares, como respuesta a los cambios de clima según la estación o la disponibilidad de alimento. En el país, las aves migratorias se instalan en otros lugares diferentes a los de su origen, que les permitan pasar los inviernos, refugiarse y acceder a alimento. 275 especies de aves migran hacia el país y recorren miles de kilómetros para atravesar el continente y algunas de ellas llegan al Valle de Aburrá. La reinita verderona es un ave migratoria que parte de Norteamérica en época de invierno hacia tierras más cálidas en el centro y sur de América. La reinita habita áreas semiabiertas y bordes de bosque, donde se puede ver activa en el estrato medio y alto de la vegetación. Su alimentación se compone de invertebrados y, durante las migraciones, suele incluir algunos frutos y néctar. La reinita habita área. La reinita habita área. El turpial de Baltimore es otra especie migratoria que llega al país desde Estados Unidos y Canadá para refugiarse del invierno. Las áreas abiertas, los bordes de bosque y los jardines son los lugares que escoge dentro del Valle de Aburrá para su tránsito entre los meses de marzo y septiembre. El turpial de Baltimore se alimenta principalmente de artrópodos y puede incluir también frutos y néctar a su dieta. Suele moverse entre los árboles en solitario o parejas dispersas y rara vez emite vocalizaciones. Ambas especies, la reinita y el turpial, acuden a los árboles de poma rosa situados en el Valle de Aburrá para alimentarse, un árbol de florescencias rosadas que les ofrece frutos y néctar. Evaluar el estado de las especies endémicas de los países permite identificar acciones prioritarias de conservación y compromisos de protección en torno a la fauna silvestre. El conocimiento sobre la avifauna del territorio, que incluya información sobre sus dinámicas sociales de vida, el estado de sus poblaciones y los lugares en los que residen, se constituye como una herramienta propicia para encaminar la conservación y evitar la pérdida de especies y biodiversidad. Música 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 Área silvestre Música 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 ¡Gracias!